A todos ustedes por asistir a este tercer concurso de la canción nacional organizado por el área de estudios sociales al cumplir el 35º aniversario de vida institucional de la unidad educativa en Chaco donde nuestros estudiantes aficionados al arte de la música demostrarán en el escenario sus talentos artísticos que les permite expresar sus emociones, sentimientos para de esta manera cultivar los valores culturales que afloren su propia identidad Bienvenidos a este evento, gracias ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Líneas y rosas y sus hombres asombrados, mi Señor, y muy celosos. Líneas y rosas y sus hombres asombrados, mi Señor, y muy celosos. Líneas y rosas y sus hombres asombrados, mi Señor, y muy celosos. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán la flor del viento, amores y desercan. Y mirando a flor del viento, amores y desercan. Y mirando a flor del viento, amores y desercan. Y mirando a flor del viento, amores y desercan. Y mirando a flor del viento, amores y desercan. Y mirando a flor del viento, amores y desercan. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, y mirando a flor del viento, amores y desercan. Y mirando a flor del viento, amores y desercan. Amores y desercan. Amores y desercan. Amores y desercan. Y mirando a flor del viento, amores y desercan. Amores y desercan. Amores y desercan. ¡Gracias! 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 Hoy tienes para vivir Estrella, un grito de mi anhelo No me queda por desgracido al cielo Pretende no me robes la alegría Sin que el rumbo iluminoso Tu existencia es un destrozo Hoy quitamos hoy tus ojos fríos No te apartes del camino Te llames que me ilumina Hoy quitamos mi futuro, mi temación Fatalidad, signos, mujer Que quiero darse, lleno Que más daño soy bien Es un creer, me brindó El calor permanente de un cariño Que ha vivido como un niño Fue el chiquito de mi mujer Porque te diste querer Comeré un sueño, un gas Dejarme todo lo que sé Fue el chiquito de fin Hasta ahora es fe En las noches tu regreso Al cinturón de un beso Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias por ver el chiquito de mi mujer! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!